Se le escucha perfectamente. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy amable. Probablemente le está afectando el internet que tiene o en qué lugar está ubicado, ¿verdad? Eso se da muy frecuentemente ese problema ahora que estamos estudiando a través de esta forma, ¿verdad? De del internet, pero yo le sugiero que se vaya a un lugar donde haya mejor señal. Pero que yo sepa mi mi señal está correcta. Bueno, entonces les estaba platicando acerca del por favor, desconectan sus micrófonos para que no haya interferencias. Disculpen. Bueno, estábamos platicando acerca del origen del derecho civil, ¿verdad? Que proviene del derecho romano, del ius civile, y en sus orígenes existía el ius civile y el ius gentium, ¿verdad? Pero por eso se llama derecho civil, porque se originó cuando el ius civile fue aplicado no solo para el imperio romano, sino para todos aquellos pueblos conquistados por Roma. Bueno, por eso se le llama también derecho al derecho civil, derecho común, porque se llegó a establecer en Roma que era el derecho común de todos los pueblos conquistados por Roma, ¿verdad? ¿Qué pasa en la actualidad con la evolución del derecho? El derecho civil llegó a establecerse directamente en la disciplina del derecho que es privado. Existen las dos ramas del derecho, derecho público y derecho privado. Derecho público es cuando el Estado ejerce su soberanía para el cumplimiento de las normas. Por ejemplo, el derecho penal tipifica cuáles son los delitos, pero no queda libre albedrío de las personas, pues, el robar, el asesinar, el estafar, porque todo eso es punible. Es sancionado por el Estado y lo hace en ejercicio de su soberanía y la normación que rige el cumplimiento de esas normas del derecho público son de carácter obligatorio. No queda libre albedrío de las partes. O sea, es imperativo el Estado para el cumplimiento de las normas del derecho constitucional. La constitución, eso no queda a la decisión de las personas si se cumple o no se cumplen las normas constitucionales, las normas fundamentales del país. El derecho, el derecho, el derecho procesal, ustedes van a estudiar derecho procesal, cuáles son los procedimientos de los juicios. Eso es de cumplimiento obligatorio y no queda a libre disposición de las personas o por un acuerdo de voluntades si se persigue o no se o no se persigue cuando hay delitos de acción pública. Entonces, esos son el derecho público, el derecho privado, como en el caso del derecho civil, también está contemplado el derecho mercantil dentro del ámbito del derecho privado. Y es cuando, si bien es cierto, existen normas que deben de ser cumplidas, reguladas en la legislación civil, también el exigir el cumplimiento de esas normas tiene que realizarse a petición de parte para poder acudir a los tribunales. Por ejemplo, para un divorcio, eso no se hace de oficio, tienen que acudir ante un juzgado de familia a plantear su demanda y conforme un debido proceso, poder obtener una sentencia que declare la disolución de un vínculo matrimonial a través del divorcio. El reconocimiento de un juicio de filiación, eso no lo va a hacer de oficio el Estado, sino que la persona que tiene la legitimidad para poder solicitarlo, por ejemplo, la madre en ejercicio de la patria potestad, va a acudir ante un juzgado de familia a plantear el juicio de filiación. Sí, entendemos que en el derecho civil no solo comprende derecho de familia, comprende también, si ustedes ya le dieron una miradita a lo que es su código civil, van a ver que ahí también se regula lo que es lo relativo a los bienes, los derechos reales, los derechos reales, lo relativo a la sucesión hereditaria, al derecho de obligaciones, a los contratos. Hagan algo muy importante, al tener su código civil, denle una revisada a todo el contenido que tiene ese, el código civil, para que tomen una idea clara de que el derecho civil regula las relaciones más generales de la vida de las personas, en su ámbito familiar, en su ámbito de las relaciones dentro de la sociedad en que vive, de las relaciones jurídicas con otras personas, pero desde el ámbito en el ámbito privado, por ejemplo, si el estado quiere arrendarle un inmueble a una persona particular, el estado va a tener que sujetarse a las normas del derecho civil. Y por lo tanto, tendrá que cumplir lo acordado en un contrato que ha celebrado sobre un arrendamiento. O sea, no lo va a hacer en ejercicio de su soberanía. Giovanni Hernández, ¿lo escucho? Licenciada, cuando hablas sobre cuando el estado hace un trato con una entidad privada, ahí se toma en cuenta también lo que es la personalidad jurídica, ¿verdad? Sí, ese es el tema que voy a desarrollar el día de hoy, lo que es persona y personalidad. Sí, les voy a hablar de eso en un momentito. Solo estaba haciendo la introducción del tema de hoy y ya voy a empezar a desarrollar lo que corresponde a la clase que vamos a ver hoy, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Ahorita vamos a ver ese tema. Bueno, eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Lo que era el código civil, los tres códigos que han existido en nuestro país, ¿verdad? Los tres códigos que han existido. Hablé del código actual desde 1963, está vigente. Lo que ha existido es modificaciones a artículos, pero no lo que es el código que comprende todo el grupo de normas que regulan el derecho civil, que es lo que está regulado en el código civil. Ha existido de manera aislada, cuando ha sido decisión del Congreso de la República, modificar artículos, ¿sí? Que los vamos a ir viendo de acuerdo a lo establecido, ¿verdad? Sí, José Giovanni otra vez está levantando la mano. ¿Ya no? Se me olvidó quitar la... Bájitela, por favor, y desconecten los micrófonos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de persona y personalidad. Como les indicaba en la clase anterior, para el derecho civil, iniciar lo que es la normación de lo relativo al código es la persona. La persona y la familia, que está regulado en el libro uno de nuestro código civil. Es prioridad para las normas de nuestro país, el bienestar de las personas y de sus familias, de los miembros de cada una de la familia. Entonces, a eso me voy a referir. Aquí en la presentación les voy a dar una definición de persona. Persona como todo ser, todo ser humano o entidad para suscribir derechos y obligaciones. Entonces, cuando me refiero a persona, me refiero a la persona humana, ¿sí? Todos los que tenemos carne y hueso y un espíritu, un alma, somos personas, ¿verdad? Todos los seres humanos somos personas. Y cuando en la definición dice todo ser o entidad, me estoy refiriendo, cuando dice entidad, a los entes abstractos. ¿Qué es un ente abstracto? Es un ente criado por el derecho, lo que conocen ustedes como persona jurídica, colectiva o moral. Por eso les voy a presentar acá qué persona es todo ser humano. Y en la definición también se incluye persona o entidad. Cuando habla de entidad, se refiere a la persona colectiva, jurídica o moral. ¿Sí? Entonces, les voy a hablar que la clasificación de persona es la persona humana y los entes abstractos creados por el derecho, que son, por ejemplo, las sociedades anónimas, las asociaciones, que tienen un representante legal, una personería, un representante, que está facultado por todo el grupo, por toda la colectividad, para representarlos a todos. Entonces, vamos a, les traigo la presentación y al final de la presentación conversamos sobre las dudas, las inquietudes, las ampliaciones que ustedes necesiten que se haga, ¿verdad? Gracias. 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 Así que, el día de hoy vamos a trabajar el tema sobre las personas y la personalidad. En la clase anterior analizamos lo relativo al origen y ubicación del derecho civil. Hoy estudiamos que en el derecho civil es sumamente importante lo relativo al tema de las personas y el día de hoy ese es el tema a desarrollar. Vamos a ver qué es persona. El origen etimológico del vocablo persona proviene del latín per y sono, as ar, que significa resonar fuerte, resonar, y significa la máscara que usaban los actores del teatro griego y latino al aire libre para representar a los distintos personajes de manera que persona, en este sentido, significaba el papel que desempeñaban los actores en escena. Posteriormente, la palabra persona pasó a significar al personaje que representaba y luego a los actores. Finalmente, se usó para nombrar al individuo mismo, al ser humano sujeto de derecho. Por ese motivo es que persona es sumamente importante para el derecho civil. Por la importancia del ser humano que tiene en toda relación jurídica. La definición de persona. Primeramente, vamos a ver la definición de una manera generalizada. Se entiende como persona a todo ser humano. En el ámbito jurídico, tenemos que persona es todo ser o entidad susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, ¿a qué se refiere esta definición jurídica? ¿A qué se refiere esta definición jurídica? Persona es todo ser. Cuando se refiere esta parte de la definición, todo ser, se refiere a la persona humana. O entidad susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones. Cuando esta definición nos habla de entidad, se refiere a un ente abstracto, creado por el derecho. Persona, colectiva, jurídica o moral. Ambos, tanto el ser humano como los entes abstractos, son susceptibles de ser sujeto de derechos y obligaciones. La persona es sujeto de derechos. En ella reside el potencial tanto de los derechos en sí como la facultad de ejercitarlos. La persona como sujeto de derecho. Ustedes estudiaron en el curso de introducción al derecho que hay persona como sujeto activo y como sujeto pasivo en una relación jurídica. En el caso del derecho civil, es sumamente importante la persona porque en ella reside ese actuar del derecho. Esa facultad del ser humano, y en el caso de los entes abstractos, de tener una actividad jurídica en el ámbito del derecho. Viéndolo del punto de vista humano, actualmente todos los seres humanos somos personas. Sujetos portadores de valores que ha de reconocer y respetar la organización social. Cuando me refiero a la organización social, es toda población, todo ser humano con el cual convivimos en esta sociedad. Y especialmente el estado, como expresión del grupo social. Por encima e incluso antes que la colectividad organizada, constituye el eje del derecho civil y del derecho en general. El estado. El estado tiene que establecer disposiciones para la buena convivencia humana. Una organización de la sociedad basada en el derecho, en el respeto a las calidades y cualidades y garantías fundamentales de todo ser humano, de toda persona. Y por supuesto, también comprendiendo dentro de ese buen desenvolvimiento y buen respeto al derecho fundamental de todas las personas, se incluye a la jurídica. Por eso tenemos que la constitución política de la República de Guatemala, nuestra carta magna, nuestra norma fundamental que rige todo el ordenamiento jurídico, se recuerdan de la pirámide de Kelsen, donde la supremacía la tiene la constitución política de la República de Guatemala. Y a ella quedan subordinada, todas las normas ordinarias que son el resto de códigos que establece nuestra legislación. Pues la constitución regula en los artículos 2, 3 y 4, la protección a la persona. Y que es deber del estado garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona. Como garantías fundamentales, estas garantías fundamentales, a lo cual están superitados el resto de normas del ordenamiento de nuestro país. Porque la protección de la persona es fundamental, fundamental para todo estado de derecho. Porque la persona es el centro del universo jurídico, dotada de valores y protegida respecto de ellos. El ordenamiento jurídico la incorpora de dos modos. Como sujeto de la vida social con libertad hacia sus propios fines y como sujeto de la vida jurídica general, reconociéndole una aptitud para los actos y las relaciones del mundo jurídico. Entonces, tenemos que toda persona, pobre, toda persona humana y todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones, está sujeto a ese respeto de un estado de derecho de dos maneras. En su vida social, dice, por la libertad hacia sus propios fines. Afortunadamente, en nuestro país, todas las personas tenemos el derecho a la libertad, a la vida, a ser personas tratadas con igualdad en todas nuestras relaciones jurídicas. Hay derechos humanos que deben de ser respetados para hacia toda persona. Y también, en lo que son las relaciones jurídicas, a eso se refiere cuando menciona la vida jurídica en general de todas las personas. Esa actitud de actuar en el ámbito jurídico como sujeto de derecho activo o pasivo, como corresponde a la actividad de la persona. De ahí se deriva la clasificación de personas. Tenemos las individuales, la persona natural y física, y las colectivas o morales, que también recibe el nombre de jurídica. Es el hombre considerado colectivamente, en el cual se asocia con los demás, combinando sus esfuerzos y recursos para lograr fines comunes. En este curso, estudiamos tanto la persona individual como la colectiva o moral. Y ahora, vamos a ver, después de haber estudiado lo que es la definición de persona, todo ser o entidad susceptible de adquirir derechos y obligaciones, para actuar en el ámbito jurídico como sujeto activo o pasivo, vamos a pasar a lo que es la personalidad. Aquí les traigo una definición. Personalidad es la actitud que tiene la persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. La personalidad significa que la persona puede actuar en el campo del derecho. Por eso se menciona que la personalidad es la proyección del ser humano en el ámbito jurídico. Federico Puigpeña define la personalidad como la investidura jurídica que confiere aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Es una investidura que actúa de conditio, dice, sine qua non, para proyectar y recibir los efectos jurídicos. Es como un marchamo sin el cual no se puede entrar en el campo de la juridicidad. Entonces, ¿qué es personalidad? Es esa aptitud, esa proyección del ser humano en el ámbito jurídico. A través de la personalidad, la persona está investida de esas cualidades con las cuales puede ser sujeto de derecho. Roca Trías también nos menciona que la personalidad es el complejo de derechos que el ordenamiento reconoce al hombre por derecho de serlo. En sustancia, personalidad significa la titularidad de derechos fundamentales, lo que implica una concepción unitaria y dejar de lado el tradicional tratamiento civilista basado en criterios prioritariamente patrimoniales. ¿A qué se refiere esta definición de la personalidad? Porque dice que todo ser, todo ser humano y también todo ente abstracto colectivo tiene derecho a actuar en el ámbito jurídico donde el Estado les garantiza sus derechos fundamentales. Lo que implica, dice, dejar a un lado el tradicional tratamiento civilista porque ahora que está basado en criterios patrimoniales, ahora va más allá porque tiene derechos fundamentales la persona que son respetados por el Estado. Ahora bien, cuando nos referimos a la personalidad como persona humana, existen cuatro teorías para determinar cuándo principia la personalidad. La personalidad. inicia en la concepción. ¿Cuándo inicia la vida de una persona? Desde que la persona se está formando, se está formando el ser en el vientre de la madre, ahí se da inicio a la vida. La concepción es el hecho biológico en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide dando comienzo a la vida humana. Desde el punto de vista clásico, deberíamos agregar que es el comienzo de la vida dentro del seno materno. Sin embargo, en la actualidad y por la obra de los grandes avances científicos y médicos, la fecundación puede producirse fuera del seno materno, con la fecundación in vitro, por lo que cambió el concepto clásico de concepción. Pero sigue siendo que desde el momento del inicio de la vida se da la concepción. En este curso vamos a ver uno de los temas a desarrollar es lo relativo a la inseminación artificial y las diversas formas de fecundación de la persona y cómo lo regula nuestra legislación, la legislación vigente en Guatemala, cómo regula lo relativo a esta forma de inicio de la persona humana. Dice, el comienzo de la personalidad es la concepción. Por tanto, el ser humano existe desde ese momento y es persona y siendo la capacidad inherente de todo ser humano, debe reconocerse desde la concepción por el derecho a la vida. En nuestra Constitución Política de la República de Guatemala la reconoce. Dice, reconoce la protección del ordenamiento jurídico desde la concepción y lo hace acreedor que como persona corresponde. La siguiente teoría es la teoría del nacimiento. Establece que la personalidad inicia al momento que la persona nace. Hasta que nace la persona, dice esta teoría, es reconocida la personalidad. Esta teoría se fundamentó en que durante la concepción leía, es un feto. Naciturus no tiene vida independiente de la madre y que el reconocimiento de su personalidad presenta como obstáculo como obstáculo el inconveniente práctico de la imposibilidad de determinar el momento de la concepción. Porque esta teoría dice que no puede quedar sin que sea establecido claramente cuál es el momento en que se da inicio a la concepción. sostiene sostiene que la personalidad comienza en el instante mismo del nacimiento desde que la persona sale a la vida exterior con vida propia ya que durante la concepción el feto no tiene vida independiente sino que dice que por depender de la madre esta personalidad puede reconocerse solo hasta que ya haya nacido la persona. La siguiente teoría es la de la viabilidad. Se reconoce para el ser que nace en condiciones de sobrevivir. El que nace con aptitud fisiológica para seguir viviendo. Viable significa capaz de vivir vital vital hábilis. La viabilidad es un requisito impuesto por diversas legislaciones para poder considerar legalmente al recién nacido como persona. La viabilidad consiste en la capacidad del recién nacido de vivir por sí mismo fuera del diente materno. Es decir, que tenga todos sus órganos, aparatos y sistemas en condiciones que le permita sobrevivir con aptitud de seguir viviendo fuera del seno materno. Esta teoría de la viabilidad que se menciona es que reconoce la personalidad sólo si la persona al nacer está en condiciones de sobrevivir. De lo contrario, dice, no tiene personalidad. y la teoría ecléctica que es la cuarta teoría conjuga las teorías anteriores y establece el inicio de la personalidad al momento del nacimiento reconociendo desde la concepción el derecho al ser que aún no ha nacido. bajo la condición de que nazca vivo. Esta teoría fue desarrollada por el maestro Zaligni que trata de conciliar las tesis anteriores. Como ven, esta teoría ecléctica toma lo positivo de la teoría del nacimiento. Reconoce también la teoría de la concepción porque le reconoce derechos al ser que aún no ha nacido. Y también estableció la condición de que nazca vivo y que tenga capacidad de sobrevivir. O sea que en esta teoría se reconocen todas las teorías anteriores. Ahora bien, en nuestro país, en Guatemala, cuál es la teoría que adoptó la legislación y es la ecléctica y lo tiene regulado en el artículo 1 del Código Civil. En esta norma se dispone que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. sin embargo, al que está por nacer es el considerado nacido en todo lo que le favorezca siempre que nazca en condiciones de viabilidad que sobrevivir. No obstante, el Código Civil no debemos olvidar el principio de la supremacía constitucional. Como yo les mencionaba, la Constitución, nuestra carta magna, la norma fundamental a la que está supeditado todo el ordenamiento jurídico, ha establecido que toda interpretación constitucional debe prevalecer lo regulado en el artículo 3 de la Constitución. lo que implica que en nuestro ordenamiento legal rige la teoría de la concepción. Porque nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida. Reconoce la protección al ser que está por nacer, a la concepción. entonces es lo que nuestro código civil está determinando legalmente sobre lo que es la personalidad. ¿Qué es la conacencia? También nuestro código civil lo regula en el artículo 2, los partos dobles. Conacencia constituye aquellos casos cuando se da el nacimiento de dos o más personas. Vemos en las noticias que hasta nacen tres personas en un mismo parto. Cinco han existido hasta cinco personas que nacen en un mismo parto y sobre todo ahora que se practican procedimientos de fertilización in vitro y todos esos medios científicos que actualmente existen pues se dan partos múltiples ¿verdad? de varias personas. Pues nuestro código civil en el artículo 2 dice que eso es conocido como conacencia que cuando dos o más personas nacen en un mismo parto se consideran iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. Anteriormente existía el reconocimiento del hijo primogénito del hijo mayor pero con la evolución del derecho la evolución de las normas jurídicas ya esa primacía que tenía el hijo mayor fue desapareciendo se llamaba la teoría del mayorazgo actualmente en nuestro ordenamiento constitucional ya no existe la primogenitura o sea el hijo primogénito ya que también de conformidad con el artículo 50 de la constitución política de la república de Guatemala se establece como norma fundamental como norma suprema que todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos ya que toda discriminación es punible vemos que aquí nuestra constitución establece esa igualdad de los hijos ante la ley sean de matrimonio sean por una relación extramatrimonial sean hijos nacidos dentro de una unión de hecho en fin no importa si una persona es hija o hijo son iguales ante la ley o sea que ya no existe en eso que erróneamente se menciona como medios hermanos no existen medios hermanos son hermanos completos el registro civil es la institución encargada de registrar por medios seguros el nacimiento y el momento en el cual se ha producido el nacimiento de una persona tanto por beneficio de los intereses de particulares como de los generales esto está regulado en el artículo 70 y 71 de la ley de RENAP ahí se establece que es en el registro civil donde se registran todo lo relativo al estado civil de las personas su nacimiento su boda su divorcio su unión de hecho su separación en fin todo lo relativo al estado civil de las personas se inscribe en el RENAP en el caso de nacimiento dice que la inscripción del nacimiento que da origen a la personalidad jurídica debe inscribirse en un plazo no mayor de 30 días de ocurrido el nacimiento o sea que el nacimiento de toda persona jurídica de toda persona natural humana debe de inscribirse dentro de los 30 días de ocurrido perdón el caso de la persona jurídica lo voy a desarrollar en un tema separado de este ¿y en qué consiste el fin de la persona humana? en lo relativo a materia civil el fin de la persona humana puede darse de dos maneras por el fallecimiento físico de la persona humana o bien por lo que se denomina declaración de muerte presunta cuando se da la declaración de muerte presunta lo voy a desarrollar también en un tema más adelante un punto más adelante pero se refiere a aquellos casos en que no aparece el cuerpo físico de la persona ¿sí? no aparece el cuerpo físico por diversas circunstancias podría ser que estaba viajando en un avión y el avión cayó al mar y ya no se encontró el cuerpo o simplemente porque la persona desapareció y no se sabe qué pasó con ella entonces esto lo vamos a estudiar acá yo les voy a explicar en qué consiste el procedimiento para declarar a una persona muerta de manera presunta la palabra presunta si ustedes consultan su diccionario jurídico es cuando se admite prueba en contrario quiere decir que se cree que la persona murió se presume que murió entonces por eso es que se lleva un procedimiento legal para poder declarar la muerte presunta y con ese una vez terminado ese procedimiento se inscribe en el registro civil y eso va a sustituir lo que es la defunción entonces la persona humana tiene tiene su fin a través del fallecimiento físico que se demuestra con el certificado de defunción por informe de un médico que declara la muerte del ser humano o bien por declaratoria de muerte presunta que se hace a través de una declaración judicial una sentencia judicial que declara la muerte presunta y se inscribe en el registro civil para poder levantar el asiento correspondiente el artículo 1 del código civil regula que la personalidad civil se extingue por la muerte de la persona la que no puede ser otra que la muerte física solo un hecho físico puede extinguir la personalidad de la misma forma que solo otro hecho físico como el nacimiento que determina su existencia efectos la apertura de la sucesión en Italia para qué sucede cuando se da el fin de la persona humana el fin de la personalidad el efecto es en el aspecto patrimonial que se abre lo que es la sucesión hereditaria a favor de los herederos ¿verdad? también si era una persona que estaba bajo matrimonio bajo el vínculo matrimonial pues se da término a ese vínculo matrimonial si existía patria potestad si tenía hijos bajo su cuidado pues también se da fin a lo que es la patria potestad o sea por el fin de la persona humana eso genera varios efectos jurídicos y ahora vamos a ver lo que son es la comoriencia la teoría de los comorientes esto se refiere cuando se da la muerte simultánea de las personas cuando dos o más personas fallecen de una manera accidental y no se puede determinar cuál de ellas murió primero se presume que murieron al mismo tiempo sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos a suceder entre ellas o sea la sucesión hereditaria no se da entre las personas que mueren al mismo tiempo por ejemplo en un accidente de tránsito donde fallece el papá y la hija para efectos de tramitar una sucesión hereditaria la ley establece que entre ellas no hay necesidad de llevar un intestado o un testamentario para que se transmitan los bienes porque como ya se dio el fin de la persona humana ya no puede darse lo que es la transmisión de la sucesión hereditaria entre personas que ya no están vivas el artículo 3 del código civil regula no opera la transmisión hereditaria entre las personas fallecidas cuando se da la comodiencia cuando fallecen de una manera accidental en un mismo en un mismo incidente ¿verdad? entonces se presume que murieron al mismo tiempo cuando no se puede determinar quién murió primero entonces no hay transmisión de la sucesión la prueba de la muerte de una persona es a través de la certificación de defunción como les mencionaba y eso es un medio de prueba es una es una un documento con lo cual se demuestra la muerte de una persona y eso es extendida por registro civil según los artículos 70 y 95 de la ley del renato y hasta ahí el tema de hoy con mucho gusto podemos conversar sobre alguna duda que ustedes tengan a continuación licenciada buenas noches buenas noches como una molestia puede puede explicar otra vez lo que estaba hablando de la conmorencia conmorencia es verdad es que no entendí muy bien eso hay licenciada es que fíjese que no lo tengo a mano perdón y no vienen a clase es sí licenciada discúlpame pero no lo tengo a mano la conmorencia es lo regula la ley de verdad en el artículo 3 perdón en el artículo artículo 2 licenciada el artículo 2 del código civil es el artículo 3 licenciada yo lo tengo en el artículo 3 es el artículo 3 es el 3 es el 3 el artículo 3 está la conmorencia bueno a qué se refiere que dice la ley alguien que me lea la ley yo yo la puedo leer por favor no sé si me dan la palabra o alguien no va a ver quién está leyendo licenciada sí por favor don marco artículo 3 conmorencia si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero se presume que fallecieron todas al mismo tiempo sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas entonces para qué se aplica este artículo en el caso de la sucesión hereditaria qué sucede en la sucesión hereditaria si no hay testamento la persona quedó de manera intestada entonces si por ejemplo en un accidente murieron los dos esposos los hijos al tramitar la sucesión hereditaria no necesitan llevar un intestado por cada uno de sus padres sino que en un solo proceso sucesor intestado acreditando con la defunción que los dos murieron en el mismo accidente se tramita el sucesorio un solo sucesorio pues eso es lo que dice esta teoría para eso sirve licenciada ya la entendí muy amable es que no había comprendido pero ya entendí muchas gracias muy bien irsa la orden tiene la palabra adner buena noche licenciada solo una consulta las personas que nacen el 29 de febrero como es que legalmente se va contando los años el 28 de febrero los años siguientes o el primero su inscripción de nacimiento su inscripción en el RENAP va a ser efectivamente el 29 de febrero porque así va a aparecer su inscripción pero como lo va a celebrar como él quiera o un día antes o un día después pero en lo jurídico o sea por ejemplo para la mayoría en lo jurídico es cuando aparece su inscripción en el registro civil a como aparece ese es el día que va a aparecer inscrito el verdadero día en que él nació o sea existe la ley del RENAP que es la que vamos a estudiar aquí en uno de los puntos del programa que dice ahí cuando se hace un asiento de nacimiento el médico que atiende el parto extiende un certificado de nacimiento de la persona con eso va a hacer su inscripción en el registro civil ¿sí? entonces ahí va a aparecer cuando nació o sea que cuando cumplen la mayoría de edad por decirlo así pueden ir a tramitarlo en marzo por decirlo así como que fuera en un año ¿sí? sí pues gracias no tramitarlo sino que simplemente su certificado de nacimiento va a acreditar la edad que él tiene en qué año nació ¿sí? además ¿cómo rige en Guatemala? no es no es que porque febrero tiene 28 días y a veces tiene 29 por año es que se se hace el cálculo en nuestro país es el calendario gregoriano ese es el que se aplica es el cura muy bien Gerson Bautista ¿dónde está Gerson? ah no es sí Abner es quien atendimos licenciada es un Bautista ¿cómo está? buenas tardes buenas noches buenas tardes licenciada disculpe yo sé que el derecho es un deber ser nada más pero usted dice que este la que está aquí en el país ahorita es la ecléptica según el código civil pero según la constitución es la concepción ¿pero cómo el Estado puede declararle a una persona que sí tiene derechos desde antes de su concepción si pongámoslo en un papel de una niña que está en desnutrición y a la vez está embarazada y no sé si me voy a entender ¿cómo es que el Estado puede decirle a ella sí usted y su hijo tienen derechos el derecho a la vida como a la vida plena por ejemplo el aborto en nuestro país no está legalizado no es legalizado y es punible las personas que practican aborto de manera ilegal eso es sancionado por la ley penal de nuestro país en primer lugar ¿por qué? porque la constitución política de la República de Guatemala protege desde el momento de la concepción al ser que está por nacer porque ya hay vida dentro del vientre de la madre ¿sí? ¿qué sucede? cuando ustedes estudien su curso de derecho penal van a ver que hay casos en los cuales el código penal regula el caso de que es una niña menor de edad que está en riesgo la vida de la niña porque es una criatura de 10 de 12 años y está desnutrida como el caso que usted me está mencionando esa niña no tiene un organismo con capacidad para formar a un niño está en riesgo la vida de ella y en riesgo la vida del bebé entonces ¿qué sucede? para eso están los médicos y los médicos son los que van a establecer de acuerdo a su profesión médica si hay necesidad de un aborto terapéutico pero eso tiene que ser autorizado legalmente y bajo la el diagnóstico médico que lo certifica entonces ahí si hay aborto terapéutico pero una persona mayor de edad que está en total condición de tener a un hijo no autorizan el aborto en nuestro país no está autorizado y ¿por qué? así lo regula la constitución política de la república y también nuestro código penal salvo si hay situaciones de riesgo de vida por ejemplo la violación contra una niña Blanca Elizabeth Sosa Velázquez perdón Gerson muchas gracias muchas gracias sí esa era muchas gracias Blanca Elizabeth Sosa ¿dónde está Blanca? la miro ya ¿qué tal Blanca? ¿cómo está? mucho gusto cuénteme no le escucho disculpe encienda su micrófono sí ahora sí ya le oigo sí dígan en caso de muerte natural el acta de solo la pueden o también en caso que ay disculpe casi no la escucho bueno le decía que en el caso de muerte natural sí que si el acta de defunción solo la puede emitir un médico solo los médicos sí un médico facultado sí y cuando y cuando en el caso que llegan los bomberos de todos modos requieren la presencia de un médico no o sea si es una persona que aparece fallecida en la calle va a llegar el ministerio público sí yo le vas a hacer el levantamiento del caráter y lo mandan a Inasif para el examen para que determine un médico patólogo un médico forense de que falleció la persona pero si es natural pues el médico tratante es el que va a dar el certificado médico o si está en la calle la persona fallece en la calle eso no lo puede dar un médico particular obligadamente los bomberos llaman a las autoridades llega la policía llega el ministerio público y llega un juez de paz a hacer el levantamiento de cadáver y lo mandan a Inasif para que determinen la causa del fallecimiento muy bien gracias licenciada muy amable gracias Emanuel Cortés Rivas buenas noches licenciada buenas noches buena duda con la con morencia sí un ejemplo por ejemplo si muere digamos un señor con su hijo sí o sea están los nietos pero no había hecho digamos testamento queda intestado en el curso de derechos civil 2 van a estudiar lo que es la sucesión hereditaria y van a van a estudiar de que hay dos formas de transmisión de la herencia a través del intestado que es por disposición de la ley van a estudiar ahí que la ley establece el orden en la cual se transmite en los bienes de acuerdo al parentesco más cercano o bien si dejó testamento entonces prevalece el testamento a lo que es la sucesión intestada gracias licenciada eso lo van a estudiar el próximo año hoy ahora bien la personalidad aquí yo les puse el análisis de la personalidad y de las teorías que vieron es respecto a la clasificación de personas en lo que corresponde a la persona humana eso fue lo que yo desarrollé teorías que regulan lo relativo a la personalidad pero desarrollando teorías que hablan de la persona humana que pasa si es persona jurídica o colectiva ahí es un representante legal nombrado por la colectividad de la persona colectiva ese va a ser otro punto del programa donde yo les voy a desarrollar que es un representante legal por ejemplo de una sociedad de un patronato de una asociación de una fundación eso el representante legal de la persona jurídica es el que va a ejercitar derechos y obligaciones en representación de esa colectividad de ese grupo de personas que legalizó su constitución a través de normas del estado la personalidad a la que me refería ahorita con estas teorías solo se refiere a la persona humana ¿sí? ¿estamos claros en esa diferencia? Sí, silencio están en este semestre en lo que es la introducción al derecho procesal teoría no como se llama teoría general de procesos teoría general del proceso en teoría general del proceso les van a hablar es una demanda es una acción son excepciones excepciones es cuando existe una demanda y la parte demandada tiene un tiempo procesal para poder plantear excepciones ahí van a escuchar ustedes nuevamente la palabra personalidad existe la excepción de falta de personalidad en derecho civil entonces ¿qué es eso? es lo que les digo aquí o sea la falta de personalidad en lo que es procesal civil cuando se contesta una demanda es aquellos casos en los cuales la defensa de la persona lo plantea para determinar que la persona a quien están demandando no es la persona a quien corresponde demandar por ejemplo ¿cómo podría ser el caso que Juan Pérez único apellido es demandado por unas cuentas de crédito tarjeta de crédito que no han pagado Juan Pérez único apellido pero viene y embargan y demandan y le notifican a una persona que no es la misma entonces presenta una excepción de falta de personalidad y demuestra que no es la misma persona a quien están demandando que él si es cierto que se llama también Juan Pérez pero que no es la misma persona que hizo el contrato de tarjeta de crédito y lo prueba en el juzgado para que lo liberen de ese proceso si no sé si los estoy confundiendo y me estoy adelantando mucho a procesar pero es porque usted va a escuchar esta palabra nuevamente en ese curso y en los derechos procesales falta de personalidad si entonces la personalidad aquí vimos en el en el código artículo uno de nuestro código civil nos empieza a hablar de personalidad dice la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte o sea la ley desde lo que es la constitución y nuestro código civil regula todo lo relativo a la personalidad de la persona su derecho de participar en el ámbito jurídico desde según nuestra teoría de la concepción desde cuando la ley protege a la persona como dijimos según las teorías desde la concepción muy bien desde el momento de la concepción ya el ámbito jurídico desde que está en el vientre de la madre o sea que el ámbito jurídico la ley las garantías como el derecho a la vida empiezan a proteger al ser desde que está en el vientre de la madre y va a haber una toda una regulación legal hasta que la persona muera va a estar sujeto por la protección jurídica desde ese momento hasta que termina la existencia del ser ¿verdad? entonces por eso dice la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte sin embargo al que está por nacer se le considera nacido en todo lo que le favorece siempre que nazca en condiciones de habilidad entonces la personalidad cuando en procesal se presenta esa excepción de falta de personalidad es porque dice mire yo no soy la persona quien hizo ese contrato de tarjeta de crédito no es parte del proceso tiene el mismo nombre el mismo apellido pero tiene otras formas de identificar a la persona que se los voy a mencionar más adelante con lo que va a poder demostrar que no es la misma a quien tienen que demandar ¿sí? bueno Berta Eloisa es un homónimo ¿verdad licenciada? y un homónimo perfecto Berta Eloisa Orozco buenas noches Berta ¿dónde está Berta? ya se fue Wagner Omar Contreras Pérez ¿me escucha? ¿me escucha licenciada? perdón ahorita ya le di la palabra a Wagner después nuevamente se lo voy a dar a usted Berta con mucho gusto ¿Vagner Omar? Buenas noches licenciada una consulta así como a la muerte de presunción que que es porque la persona se desapareció o como dijo usted se estrelló el avión o por algún motivo y tuviera una una deuda con el banco y aparece a los 10 años pongámosle que procede en ese caso mire las deudas en derecho civil van a estudiar ustedes en su derecho de obligaciones que existe lo que se llama prescripción prescribe el derecho de cobro el acreedor tiene un tiempo para cobrar las deudas dos años sin garantía depende qué deuda sea ¿verdad? entonces hay varias varios tiempos para prescripción pongamos que sea una deuda son dos años ¿qué hace el acreedor cuando la persona no aparece? en primer lugar hay que declarar la ausencia ¿sí? se lleva un juicio declaratoria de ausencia eso se los voy a explicar también aquí una vez declarado ausente se le pide al juez el nombre un representante legal que seguramente será un familiar y los familiares responden por las deudas que dejan las personas igual que cuando muere una persona y se aparece el cuerpo los herederos son los que responden por las deudas hay procedimientos legales que se tienen que tramitar para que puedan ser cobradas o sea no es cierto que una persona al morir ya no paga sus deudas no los los herederos así como se les transmiten bienes también se les transmiten deudas entonces hay procedimiento legal que puede utilizar el acreedor para cobrar lo que le deben si si Omar Wagner si ahora la señora si licenciada muchas gracias la señora estaba pendiente se hizo Berta gracias licenciada ya teníamos consultas y dice que hay que conocerlos aunque sea brevemente ahora está perfecto ahí está listo yo tengo dos consultas la una ya me ya me la respondió con el tema de la de las deudas que se heredan y otro tema que tengo es usted mencionaba que un informe de de defunción lo puede emitir únicamente el médico o en caso el MP dependiendo del lugar donde falleció la persona pero supongamos que si falleció en su casa de habitación también está facultado el alcalde auxiliar o el copo de cuando están en el interior de la república se da eso ¿verdad? se da eso y aquí en este curso ustedes ya le dieron una revisión a su programa ya vieron su programa ya lo bajaron de la plataforma hay un tema que yo voy a desarrollar que se llama ausencia ausencia y muerte presunta ¿sí? ausencia y muerte presunta es uno de los temas que que yo les voy a desarrollar en este curso hoy te los voy a explicar y que es lo que dice la ley pero es la correcta Berta que en el interior de la república son otras circunstancias ¿verdad? otras situaciones y los jueces de paz los jueces de paz pues realizan muchísimas funciones en el interior de la república es parte de la tarea que ellos pero también afortunadamente ya hay ministerio público también según se yo en todos los departamentos de Guatemala ¿verdad? exacto fíjese licenciada que también me surgió una duda ahorita que tocó el tema de la ausencia probablemente sea un tema posterior que ya lo va a aclarar mejor pero ¿qué se hace en los casos donde la persona desaparece? ya no se localiza y están las alertas está la noticia los familiares han puesto la denuncia respectiva por ejemplo yo en el lugar donde trabajo pues vemos temas de fallecimientos y son llevan un trámite llevan un trámite y un juzgado y familia para la declaratoria de muerte presunta ¿y en cuánto tiempo se puede declarar la muerte presunta? ¿le exigencia? depende de la actividad del abogado que lo está tramitando y la carga de trabajo de los juzgados de familia porque cada juzgado trabaja con diferente ritmo o sea que eso ya depende de los juzgados pero ahora que hubo COVID es una de problemas ¿verdad? y seguimos con el problema que en los juzgados hay muchos enfermos de COVID exacto si las oficinas están sanitizas una juez de COVID entonces aquí está pasando todo a nivel mundial ¿verdad? exacto y lo mismo pasa con las personas que fallecen en el extranjero acá en Guatemala siguen vivas bueno también hay procedimientos para legalizar eso tienen que mandar la defunción en el del país donde fallecen hacer una legalización a través de relaciones exteriores y para poder llevar esa documentación al registro civil y que se levante la defunción la inscripción correspondiente del fallecimiento de esta persona y ahí no sería precisamente bueno también se depende del Ministerio de Relaciones Exteriores licenciada mire aquí eso es lo bueno por eso tantos que están motivados en estudiar derecho porque hay bastante trabajo en todos los ámbitos ¿verdad? y hay especialidades también entonces usted se está dando cuenta de todo eso ¿verdad? exacto sí porque por ejemplo yo he tenido casos en donde pasan seis meses un año y las personas acá en Guatemala siguen vivas sí pero como le dije derecho civil derecho privado a petición de parte gestión de las partes porque depende mucho de los trámites que realicen la familia ¿verdad? ponerle un ejemplo hay personas que su casa está intestada esa casa era de los papás que fallecieron hace treinta años pero nunca han tenido interés en llevar a cabo el trámite del proceso de su desorio intestado pero eso nadie se los va a hacer de oficio es interés privado particular y así es todo el derecho civil todo lo que es de derecho civil así es muchas gracias licenciada Ana Luisa Méndez lo que pasa es que yo vi sobre un caso en otro país en el que la mujer estaba embarazada y la pareja le dio una pastilla abortiva pero esta persona salió libre de este delito entonces acá en Guatemala ¿se llevaría al hombre o quedaría igual? Y el ministerio público es el que le corresponde hacer la investigación correspondiente cuando se comete un delito cuando hay indicios pues de que existió un delito entonces el ministerio público tiene investigadores y ellos son los que recaban la 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 investigación ¿verdad? Y ellos son los que le dicen a los jueces mire aquí hay delitos señor juez y inicie ya un proceso penal ¿verdad? Ok pero en este caso la mujer no tendría por qué ver si involucraba después no ver todos deben ser probados y demostrados no le podría yo decir mire yo le absuelvo a la señora no o sea depende de la investigación que haga el ministerio público al respecto Muchas gracias licenciado para servirle bueno los dejo aquí porque tengo también que atender al otro grupo de la sección F pero espero haya quedado claro este tema que es sumamente importante y si no al inicio de la próxima clase pues podemos seguir aclarando dudas siempre vuelvan a ver su video y estoy a las órdenes que tengan muy felices gracias licenciada feliz noche chau 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 TE Gracias.